hola amigos como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy te voy a enseñar a cómo solucionar el agile pin alto 99 en free file y en demás juegos te voy a dar algunos tips y consejos que te van a funcionar muy bien para eso tienes que seguir las recomendaciones de este vídeo para eso aquí te traigo la solución como quitar el para eso te voy a dar unos consejos primero si tienes un celular de gama alta o gama baja igual tienes que cerrar tus aplicaciones en segundo plano porque hacemos esto porque al momento de estas aplicaciones están funcionando al segundo plano están funcionando al segundo plano y están consumiendo tu internet para eso tú tienes que cerrar todas las aplicaciones que tienes en segundo plano por ejemplo esta aplicación vamos a darle ahí le damos en información y le damos en forzar detención así todas las aplicaciones o si no en una optimización con tu seguridad y le das en optimizar todo para que cierre todo o con cada aplicación que necesites o que más consume internet para eso como les dije yo tengo aquí un montón de juegos cierro todas las aplicaciones antes de entrar aquí al al free donde quiero que me vaya muy bien el internet o el wifi que estoy utilizando para eso que les di este primer consejo vamos a lo siguiente y al verdadero paso para ustedes tienen que irse aquí en play store si es que ustedes no encuentran esto que le estaré dejando en la descripción del vídeo vamos a ir donde está esto y vamos a darlo ahí y le vamos a dar donde dice instalar vamos a esperar un momento vamos a esperar un momento les voy a enseñar a configurar y todo eso ya de usted ya después ustedes pueden hacer lo mismo disculpen si hablo un poco así bajo porque este estoy un poco enfermo así que bueno se disculpen la molestia bueno seguimos aquí para eso vamos a ir a esperar donde está la aplicación muy bien aquí está la aplicación dice aumentar aumentador aquí le damos ahí clic esperamos aquí dice herramientas aquí está esto le damos en permitir vamos el primero aquí en donde está esto de aquí herramienta gfx donde está esto aquí base que vas a configurar la resolución dependiendo de tu celular si tu celular es gama bajo le vas a dar aquí en 960 si te celulares gama alta pues le puedes poner hasta el final pero recomendable yo le dejo aquí en 1280 en fps puedes dar lo mismo en gama alta o gama baja gama baja te recomiendo al primero yo le voy a dejar aquí en 60 más recomendable usted lo puede dejar en 90 también dependiendo de su celular y de sus características gráficos lo mismo ultra hd yo lo voy a dejar en hd o medio y le vamos a dar donde dice aplicar aquí esperamos un momento aquí dice por favor este configurando y dice terminado retrocedemos vamos a retroceder aquí y vamos a ir donde dice claro esperamos un momento aquí dice ahí está terminado una vez que está esto vamos a ir donde dice aquí agregar juego aquí puedes agregar todos los juegos por ejemplo quiero agregar esto o todos los juegos que ustedes quieran pero queremos siempre en lo más importante y él es lo que dice el vídeo le damos ahí y retrocedemos aquí está y le vamos a dar donde dice auto aquí dice auto limpiar para que se limpia automáticamente para que en todo y así no que no te interrumpa en nada le vamos a dar aquí esto sirve para que no sea lento le damos aquí y listo ahí está lo activamos y lo damos en el siguiente dice inicio el juego automáticamente después de impulsar con tres segundos le activamos nuevamente aquí esperamos que cargue y listo dice lanzamiento automático retrocedemos aquí están viendo ustedes del wifi muy bien le damos ahí y lo que tenemos que hacer es darle aquí donde está el juego que queremos iniciar le damos ahí y estará optimizando esto les va a ayudar muchísimo para que funciona y está determinado automáticamente va al juego esto les va a ayudar muchísimo muchísimo como ustedes en su en el rendimiento de su de los juegos en su internet y todo y también otro consejo que les doy es que reinicie en el wifi si es que va muy lento y los datos móviles también que cambien el apn y mucho mejor que los celulares ya me traen el game turbo que está aquí pueden optimizar cada momento esto de aquí así que amigos pero eso será para otro vídeo si tienen alguna duda me lo deja saber a los comentarios que estaré respondiendo a todos y ayudándoles en lo que más necesitan sin nada más que decir me los pido espero haberlos ayudado mucho y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo adiós